Este jueves tenía Sabor a Viernes y con él acá, no tengo dudas que así, así, escúchate. Ya se lleva. David Lozano, bienvenido, con mucho picante. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Placer, siempre venir a Muscova con mucho picante. La verdad que vengo y la paso muy bien, como todo. Bueno, él es tucumano, pero está radicado y haciendo lo mejor en Buenos Aires, dejándonos de la mejor manera, ¿sí? Nuestro mejor representante que tenemos allá en cuanto a la música. David, contanos, pero vas a tener una presentación acá este domingo en la provincia. Sí, sí, bueno, el domingo es mi cumpleaños, así que quería festejarlo. Mirá el día, mirá el día. Sí, sí, sí. Quería festejarlo acá en mi provincia. Hace tres años que no vengo a cantar acá. Bueno, y voy a hacer un recital en el Teatro Rosita Ávila, donde voy a presentar este disco 90, donde tuve la posibilidad de reversionar Hit de los 90 con sus artistas originales. Interesante. Sí, sí, sí. Está, por ejemplo, Antonio Río, La Bomba, Grupo Red, Grupo Green, Volcán, Comanche, Los Chacales. Así que va, ese disco ya está, lo pueden encontrar en Spotify. Y ahora voy a presentar ese disco acá en Tucumán. Ahí te estamos viendo, mirá. Ahí estamos viendo un poquito. Ahí está el Chili Fernández, mi amigo Seba Mendoza. Esos son parte de los videos que grabamos en el circo de Flavio Mendoza, ¿no?, de este disco. Y qué bueno también cómo ellos se acoplaron a vos, porque por allí, viste, no nos dan tanta importancia, pero vos venís con un trabajo muy desde abajo. Y llegar al lado de estos artistas que son increíbles, eso es muy lindo. No, aparte, para mí es una playada. Imagínate que yo y todos estos artistas son los que yo he escuchado cuando era chico. ¿Escuchamos? Escuchamos. Yo nací en el barrio Estreo, donde mis vecinos, me crié hasta los 15 años, más o menos, donde mis vecinos ponían a los parlantes en la ventana y hacían batallas de DJ, viste, con estos temas. Y yo era fanático, de verdad, de toda esta gente. Imagínate que mi sueño era ir a Pasión de Sábado a la tribuna. Ah, a la tribuna. A conocerlo. Claro. Nunca me imaginé, nunca me imaginé o nunca estaba en mi plan, en mi cabeza, que iba a poder cantar con todos ellos, conocerlo. Pero en algún lado, en algún momento lo soñaste, porque uno siempre tiene esos sueños. Sí, bueno, primero soñaba con conocerlo. Claro. El chico, ¿no?, que lo veía inalcanzable por la televisión. Y después, sí, quería cantar o conocerlo, pero no me imaginé que iba a pasar esto en un disco y en dos días grabar. No, no, fue muy fuerte. Realmente fue muy fuerte. Y un reconocimiento a tu carrera también, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, ¿no?, que cuando uno sueña, cuando uno pelea por eso, cuando uno se extraña en un objetivo, ¿no? Las cosas llegan, loco, las cosas llegan y no es una cuestión de contacto, ni de plata, ni de, no sé, de todas las cosas que la gente... Es de la energía que uno le ponga, el sacrificio, porque todo tiene un sacrificio para poder lograr lo que uno sueña. Yo me sacrificé mucho, loco, yo canto desde que tengo 15 años, 15 años desde que empecé a cantar, 16 tenía cuando empecé en Puebla, que eso no existe, y empecé a cantar, a cantar, hasta que se dio todo esto mucho tiempo después, entonces es una consecuencia de mucho trabajo. Ahora nos vamos a este menú acá con Corcho y David, David ya que está probando desde el corte, ¿no? Porque, bueno, como tiene que cantar, ya viene haciendo lo suyo, ¿sí? Está riquísimo, está riquísimo. Sí, bueno, riquísimo, un 10. Riquísimo, un 10. ¿Cómo cortamos? Perdona que insista una vez más Es que hay algo que te tengo que contar Es irte el mal a cara Lo que hace madrugada Necesito que vengas aquí Porque quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por aquí Que te quiero, te adoro Eres la mujer que he soñado Y que me hace muy feliz Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Arriba Tucumán en sus casas, vamos Todo el mundo el domingo en Rosita, vida loco Porque en cancha ¿Quién? ¡Tavi Lozano, compadre! ¡Vamos! ¡Cubia, cubia! ¡Vamos! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! Perdona que te llame otra vez Perdona que insista una vez más Es que hay algo que te tengo que contar Decírtelo en la cara Aunque hace madrugada Necesito que vengas aquí Porque quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero que te adoce Que te adocen